Al menos 78 civiles muertos es la nueva cifra de víctimas en Sudán desde el inicio del enfrentamiento entre el ejército y fuerzas paramilitares. La más reciente actualización llegó por parte de la ONG Dafur Monitors de la localidad de Niala, al sur de Sudán. Esta organización informó sobre otros 22 fallecimientos que se suman a los 56 que ya habían sido reportados en la capital del país. Los enfrentamientos están esparcidos por toda la ciudad, lo que los vuelve impredecibles, declaró una residente del país a los medios. Además, destacó que el uso de explosivos de alto calibre es lo que más temen los habitantes. Los explosivos no deben usarse dentro de áreas residenciales de acuerdo con ninguna norma de derechos humanos y creo que eso es bastante aterrador para niños y adultos, comentó.